Bienvenidos a la hora feliz con el cojo feliz y la hora misógina con el tío Robert, comenzamos Tío Robert, nuestra primera hora feliz, un poco más especial, aquí como entre amigos, no es porque ya no llenemos, no se espanten, es porque tenemos otro feeling, queremos intentar cosas, nos invitaron Dijiste que querías una hora feliz como Bohemia Bohemia, me gusta la palabra Bohemia, porque así, si no da risa ya te proteges y dices, fue Bohemia Y suena como a cerveza, ¿no? Ajá, como a cerveza, mira, hasta hay un güey ahí agitando cosas y todo para que se note el feeling de que estamos en un bar Hoy nos tocó transmitir desde el Rubens en Aguascalientes, que es un bar que está en una calle, ni pregunté cuál era, pero Pero tiene la particularidad que nos invitaron porque tienen una de las colecciones más importantes de cosas de los 90, de los bares que conocemos O sea, en todo México no han visto uno que tenga tantas pendejaditas como tienen aquí Ah, ¿sí? Sí, sí, tiene O sea, miren, yo me encontré este Chucky Güey, se peina como tú Chucky, ¿no? ¿No sientes que...? Sí, güey O sea, si me cogiera una pelirroja, estaría bien chido la nota Sí Mira, mira, ahí me voy a ver, tenemos básicamente el mismo pelo Güey Es como si Chucky se le hubiera subido a un panda, ¿no sientes que...? Sí, así Tú eres el Chucky de... Se te subió el Chucky así de... Estaría cagado que Chucky se le hubiera subido a una muñeca inflable, ¿sabes? Este es todavía el Chucky bueno, mira, el Chucky que todavía no es maldoso, que le puedes acariciar los labios Tío Robert Puede ser... Sus dientitos de leche así de... Son de leche, así de... ¿Cómo sabes distinguir de tocarlos, ¿sabes? O sea, eso me preocupa De que agarres un bebé y que digas, a ver, a ver... No, estos sí ya son de hueso ¿Te dio miedo que besara a Chucky? Pues no sé, creo que Chucky por fin sintió miedo, ¿sabes? Ah, como casi sienten los niños de pelero ¿Con qué se hacen las pesadillas? Así de feo se siente Bueno, bienvenidos a la gente que está aquí en el evento especial, en este acompañamiento que nos invitaron A hacer este programa, que el tema tiene justamente los 90 Los 90, tío Robert, ¿tú qué edad tenías cuando empezaron los 90? Cuando empezaron los 90 ya tenía 10 años, Cogito era un niño, era un niño todavía sin pelitos en mi pubis Ok Porque los hombres también tenemos pubis, ¿no? Ya quedamos que sí Entonces, en los 90 te creció el bebé Ya quedamos, ya quedamos En los 90, sí más o menos como en el 91, 92 me empezó a crecer pelo público Este, y el pene me empezó a crecer como cuatro años después Sí Pero el pene, fíjate que sí para O sea, el pene no sigue creciendo Sí, no te tienes que recortarle el pene porque tienes una cita Oye, ay, ya lo traigo bien largo Pero ¿sabes qué? Que el pelo público tampoco ¿Sabes que el pelo público tampoco? O sea, llega un momento en como que ya no crece, güey No, sí No, no No, sí O sea, ¿cuándo has dicho? Ay, llevo cinco años sin cortarme el pelo público y ya lo traigo hasta las rodillas Como que se cae, ¿no? No, no sé si sea que se... O sea, ¿se cae en algún momento? Es tan largo Es tan largo que se cae ¿Sí? Sí No, no se cae, güey Es como que hay un límite Es como los perros, o sea, los perros no les sigue creciendo el pelo Es que de repente veas, ah, pinche bola de pelo Porque se les cae Porque mudan de pelo Igual el pito, a lo mejor, como que llega un momento en que es... Ya Habría que mudar de pito, ¿no? Sí Este pito ya... Me sorprende como... O sea, acabáis caminando por la calle y digan, ay, alguien mudó de pito y lo dejó aquí Como la piel de la víbora Me sorprende como, sin importar cuál tema vamos a tocar Es como 30 segundos después Oye, ¿qué pedo con el pito? Estaría chido O sea, en los 90 Y logramos hablar de pito ¿En los 90 había pitos? Ah, sí Entonces Sí, yo creo que los 90 es cuando nuestros papás todavía cogían, ¿sabes? O sea, creo que es parte de... No, bueno, los tuyos seguro, güey Digo, de hecho, te estaban cogiendo para hacerte a ti, güey ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, otra vez ¿Puedes especificar? ¿Tú cuándo, qué año naciste? Yo en el 88 Yo a los 90 entré de dos años No, mami O sea, en el 90 tu papá todavía está cogiendo a tu mamá Mientras decía Ay, calla el pinche escuincle No se puede coger, tranquilo, pinche escuincle Espérame, mi amor, ahorita lo callo Órale, ¿sí crees que esa conversación hubo en mi casa? Pues yo creo, ¿no? Ok, sí Sí, sí, sí Ay, me cagan los 90 Ay, ojalá inventaran el internet para entretener a este pendejo niño Sí, no, o sea, si a alguien le caigo a los 90 fue a tu papá, güey Estaba su vida arruinada, sin planes, ni nada Sí, así de, ay, viste salvado por la campana Cállate, estoy cambiando este pinche niño casqueroso, güey Oye, o sea, yo no era tan asqueroso Mi popó no era tan fea, tampoco Seguramente sí, güey Pero bueno Era popó de, popó de Chimalhuacán Mira la gente como pidiendo todas sus bebidas Todos, todos muy contentos Es que justamente, no sé si les pasa a todos Pero esto de los 90 Pues es complicado saber qué sí es de los 90 y qué no Porque si eras jodido y no tenías cable Rocky era de los 90, pero no Rocky era de los 70 Pero como apenas llegó a Canal 5 Uno dice Es Team 90, ¿no? Sí Y aquí nos pusieron un Rocky justamente Mira que está así como ¿Cómo qué pendejo me la pelas? Así como ¿Eh? Y es un Rocky que según yo era de los 90 Y buscamos ahorita en internet Este Rocky está muy jodido, güey, ¿eh? Sí Es más como ya de ahorita, ¿no? Ya así, chichi colgada Sí Ok Entonces Es difícil distinguir Por ejemplo, Robocop, ¿sí era de los 90? Robocop era de los 80 Es que El pedo con las películas que tuvieron continuaciones Que empezaban en los 80 Pero también en los 90 había películas Robocop Seguramente la primera era de los 80 Pero ya después las siguientes fueron de los De los 90 Aunque en realidad la primera es la chida, ¿no? ¿En cuál es cuando sale un robot ya mamalón y que dice Eh, me la pelas Robocop? En la 3 Que es la que escribió Frank Miller Donde salen ya unas máquinas muy mamonas, ¿no? Ajá, sí Pero la primera era como la más chida No era incluso como la que era como medio cachonda Sí, el primer Robocop era cachondo Porque la dirige un güey que se llama Paul Verhoeven Que siempre ha hecho cine medio cachondo Sí, sí, es joven Es Paul Verhoeven, sí Como es Paul Verhoeven El comentario de cine de El Cojo Feliz Es traído a ustedes por Rubens Es que es ver joven Ajá Pero también Es que había muchas Muchas de las películas Que nosotros vimos de niños Cogito realmente estaban llenas Como de mucho fetiche De muchas cuestiones sexuales Que de niños no nos dábamos cuenta Y después decíamos Ah, con razón me gustaba tanto Güey, gatuve la encuerada Porque era de cuero, pues, su traje Sí, sí, sí Era de gatúvela ahí comiéndose un Se comía un perico, ¿no? Tengo ese recuerdo de que se comía un perico ¿Se comía un perico? Sí, en la película ¿Y eso te ponía? Pues, no Pero era como, eh Estoy hablando de cosas sexuales Estoy hablando de cosas sexuales Y dice, ay, sí Como cuando se come el perico Es que decía, güey Yo tengo pericos aquí también Podría venir un día gatúvela Podría comer bien pericos Sí, eh, ¿quieres ir a mi casa? Tengo pericos No, pero había cosas muy sexuales Porque en Volver al Futuro Ajá Que no es, es así para que no es noventera Es de la época que quiera, ¿no? Es, en Chimalocan era noventera Pero Gracias por entenderme Es un chistazo, güey Es un chistazo Pero nadie más lo entendió Sí Es que es Volver al Futuro Puede ser de la época que quiera Sí, ok Este Lo que quiero decirte es que Era muy sexual porque Michael Jeff Fox se iba a coger a A su mamá, ¿no? ¿A su propia mamá? Sí 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 Se estaba enamorando de su La mamá lo encueró ¿En serio? Sí Nunca vi Volver al Futuro, la verdad Pero te creo O sea, te creo, te creo Lo dices muy seguro Entonces yo digo Sí, a huevo Sí, te revertí Güey, no viste Volver al Futuro O sea, te puedo creer Cualquier puta cosa, güey Pero Volver al Futuro La pasaban cada fin de semana En el 5, güey Era el único puto canal Que recibías en tu infancia ¿No la viste, güey? No, güey Me daba como hueva Como, hey, no entiendo esto De Volver al Futuro y ya Pero sí me gusta mucho Rick and Morty Entonces creo que Ya compensé Ya compensé De esa manera compensas, ¿no? Ya como, hey, no vi No vi Volver al Futuro Pero sí O sea, no estudié la prepa Pero pues ahorita Ya leí un libro Fui a dar una vuelta al Zócalo Ya compensé O sea, güey No, no tiene absolutamente Nada que ver Bueno La cuestión es que Michael J. Fox Se encuentra con su mamá joven Y la mamá Se lo quiere dar cabroncísimo Ok Porque hay mucho eso Es, ¿sabes? Como una cosa edípica Ahí de Ok, a ver No quiero ser ese sujeto Que te pregunto Si te cogerías a tu mamá Pero ¿Tú crees que le parecerías Atractivo a tu mamá Si viajaras al A cuando ella tenía ¿De esta edad? Sí O sea, ella tiene 35 Y aparece Tío Robert de 40 Como ella ¿Qué pedo, señora? ¿Qué pedo, señora? ¿Qué pedo, señora? ¿Tú crees? No creo La verdad no La verdad no creo Pero Ok Ok Aquí viene Aquí viene el insulto De mi mamá ¿No? No, a ver Entonces, ajá Pero Si fuera el pasado No, que no Bueno Me encontré una madre soltera De Chimalucan ¿Por qué les da risa? ¿Por qué piensan Que voy a hablar De la mamá del cojo? Hay muchas Hay muchas En Chimalucan Hay un chingo De madres solteras Si algo hay en Chimalucan Son madres solteras Y magueyes O sea O sea Si de repente Ayaculas Hay 50-50 De donde caigan tus mecos Este Vas en un avión No sé por Ayaculas por la ventana 50% de probabilidades Caigan un maguey 50% de probabilidades Caigan una madre soltera 1% Que caigan el cojo Así 101% Ok Este No, yo creo que Si le podrías parecer Un poco atractivo A tu mamá Porque te pareces mucho A tu papá Eso está hasta bonito Pero culero O sea Yo creo que A tu mamá le gustan Yo creo que Si tú Tú sí le gustarías A tu mamá Ok ¿Por qué? Eres moreno Mi papá no es tan moreno O sea ¿De qué vergas hablas? No es tan moreno Mi papá, güey O sea Es menos No es No es más moreno Que tú Mi papá Güey Estás enamorado De tu papá, güey Me acuerdo de dar cuenta ¿Tú crees que si viajara al pasado Le gustaría a mi papá? ¿Qué llegaría? ¿De qué vergas estás? Tu papá es muy moreno, güey Claro que no es moreno Mi papá Güey ¿De qué hablas? Cojo No, no, no Mi mamá Güey, la gente La gente lo ha visto, güey Chif ¿No es moreno? No, no es moreno ¿Soy más moreno yo Que el papá del cojo? O sea ¿De qué hablas? Que lo estás enamorando De tu padre, güey Güey Sácate la verga De los hijos Esa verga es tu padre, güey Empieza a verlo Como un ser humano, güey O sea Deja de idealizarlo, güey Se llama madurez, güey O sea Deja de pensar Que tu papá es güero, güey No lo veo como ventaja O sea, no O sea, igual Yo gano más, pues O sea, no O sea, no No es como Ah, eres güero Y así O sea, en el momento Que tú cumpliste 17 años Y no tenías un hijo Fue así de Uy, te chingué, papá Para ti fue rápido, güey Chingarte a tu padre Sí En los primeros 17 años Ya me la había apelado Llegaste a 17 años Sin un hijo Y yo, pum, güey ¿Qué chingó más en su vida? Así ¿Sabes qué otra cosa Era muy de los 90? Que si eras niño Tenías posibilidades De coger con Michael Jackson ¿Sabes? O sea, es como Es mi momento Es el día Y así, güey Sí Aquí hay chicles de Michael Jackson Nos trajeron De sus colecciones No sé de dónde sacan Estas madres también O sea, como que van a ir A los tiraderos de basura O las A los lugares De antigüedades Y estos son chicles De los 90, güey Órale ¿Sabes qué es chicle blanco Pero ya masticando Sabe a negro? O sea, es como que Parecía blanco ¿Tú crees que el pito También se le aclaró A Michael Jackson? ¿Deberían preguntarle A los morros del documental? ¿Sabes? Como sí, sí, qué feo Pero... Deberían preguntarle Sí Sí, qué feo Que te tocó Michael Jackson Pero tenemos unas dudas ¿Su pito es blanco ¿Su pito es blanco O es negro? Conforme se fue aclarando Se le hizo más chico el pito Es lo que quiero saber ¿Sabes? Como... Como... Oh, estoy siendo muy blanco Y cada vez más chico mi pito ¿Tú crees que de tanto Que se le chuparan los niños Se le pusiera blanco Así de... ¿Qué? O sea, que fuera perdiendo color ¿Tú crees que en algún momento A un niño se le cayó Un diente de leche Mientras se le estaba chupando Como... ¡Mira! ¿Tú crees que algún día... Así nunca... Ningún otro restaurante Se va a promocionar En la hora feliz Acaban... Acaban hablando de niños Mamándose el abrio adulto Y que se le cae un diente de leche Igual y no quiero... Sí, no está tan chido Anunciarme Pero bueno Jumanji ¿Jumanji es de los 90? Jumanji es... Ese sí va que es Muy noventero Eh... Con Robin Williams Estando pero Vivo Vivo sobre todo En ese momento En ese momento estaba vivo Fíjate, casi todos los que hacen Las películas en su momento Están vivos ¿Sabes? O sea... Es alguna cosa como curiosa Ahí te va Hay una película A la que te la pelas En el final de Rápidos y Furiosos 8 Y en Star Wars Y en Star Wars La princesa Leia Salen güeyes que no están vivos Sí Por eso dijo Casi siempre Pero cuando filmaron Las primeras películas O sea nadie dice Vamos a hacer esta película Con un muerto Ok, ok O sea se mueren En el camino Pendejo O sea ¿Cómo ven? ¿Hacemos la película Con unos vivos O con unos muertos? Ya se murió José José Ya no hay que Estarlo contratando O sea ya nada más Lo animamos Hay que hacerlo Pero Fíjate que el futuro Viene eso O sea vas a tener películas Interpretadas por Marilyn Monroe Sin pedos Ok Eso es lo que se viene Lo que sigue En el futuro Que sea Todo una Ya no se van a necesitar actores En 30 años Ya no vas a necesitar actores ¿Sabes qué? Siento que va a ser el futuro Que Te pongan un casco De realidad virtual Y tú seas El actor principal De la película Entonces Estés ahí sentado Y veas como te explodas Y así Ah explotó el coche A la verga Y así Y que tú estés como Diciendo los diálogos Pero que estés viviendo La película ¿No sientes? Si puede ser Como 1917 ¿Es así? Si es así Pero habría otras películas Que sería raro ¿No? Como por ejemplo Little y Stitch ¿Quién soy? ¿Soy Hilo? ¿Soy Stitch? O sea ¿Sabes? No está tan divertido ¿No? Ok Ok O sea Por ejemplo Si eres El guasón No vas a estar tan chido Sí Que te paten unos güeyes Te paten unos culos Ya Ya Ah no mames Estoy volviendo loco Estoy alucinando Esa sí la vi Ay un aplauso Al cojo Merece un aplauso Porque Esa sí la vio Sí la vi Oye cojito En los noventas ¿Tú escuchabas música? En los noventas Escuchaba música Sí Sí ¿Qué escuchabas A tu corta edad? Porque tendrías O sea Terminaste los noventas De doce años Sí Es que mira Yo agradezco Que en mi familia Siempre ha sido variado El pedo O sea Soy de esas familias En las que un día Está Lorenzo de Monteclaro Y otro día está Ahí como Chalino Sánchez Está variado No es variadísimo Una pinche gama Así Ok No 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 Variaron de verdad O sea Sí Escuchaba Me acuerdo La de Ya 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 Coco Ya Voy Ya 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 Y lo escuchábamos En cassettes Sí hacían La de grabar De una O sea De esperar Que el locutor No esté encimado En tu canción Y es como Viene la canción Que quiero grabar Y ahí grabarla En los cassettes De antes Eso sí pasaba Entonces escuchaba De todo Me acuerdo que Van siete veces Que dices de todo Y has mencionado Un cantante De todo O sea Iba desde Maná estaba en los 90 Sí Maná Arjona Qué más Cumbia 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 Sí había O sea Estábamos en Chimalhuacán Había cumbia Como Palapaloma ¿Será de ese tiempo? Palapaloma Paloma Palapaloma Fíjate que Hay muchas de esas canciones Que son como Guapachosas Que Nunca estuvieron en la radio Pero eran muy famosas ¿Te acuerdas la de Reventamos Estamos Que Claro que estuvo En la radio En Sabrosita 100.9 O sea Que no Buscaras ahí En las estaciones Yo tuve Un periodo En el noventero Donde yo De verdad Escuchaba La que buena Y la zeta Diario 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 Entonces por eso Casi los éxitos noventeros Me los sé Cuicillos Y todo el pedo Cuicillos Ya es más Como dos miles Sí No Yo te estoy hablando Bueno Mi banda es mexicano Tiempos de la tecnovanda La tecnovanda Ah Ese era otro pedo ¿Les gustaba la tecnovanda? La machos La machos Cabro La machos Era una pistola La machos La que cantaba La de la niña fresa ¿Quién cantaba la niña fresa? No La machos no cantó La niña fresa No La ¿Eh? La banda más gay Y la banda toro Dale duro Banda toro En tu casa también era variado Casi era variado Escuchábamos a la banda toro Y escuchábamos a Back ¿Sabes qué? A Backstreet Boys A Backstreet Boys A Backstreet Boys Joan Sebastian Backstreet Boys Joan Sebastian Backstreet Boys Que era muy de los 90 No sé si Si la estoy cagando O era a principios Desde los 2000 Vendían el cassette Del Acafest ¿Te acuerdas de eso? El cassette Del Acafest ¿Qué traía? Pues eran los grupos Más famosos del momento Que iban a tocar A Acapulco Y grababan eso ¿Te acuerdas que en su momento A Acapulco Festival de Acapulco Era como la gran mamá Así de A la verga Ya viene el festival de Acapulco Como que los shots Antes eran tragos No, era como En Acapulco Sí Vamos por unos shots Y a ti todavía Te tocó Raúl Velasco Entonces Sí Sí Pues sí, ¿no? Como hasta los 2003 A verdad Todavía salía Todavía salía Raúl Velasco ¿Verdad? Sí, como siempre en domingo Ajá Y Raúl Velasco Nunca se le conoció Como un Como un escándalo Así que le dijera algo A las borras O así Pues no, nada más Les daba su patadita ¿Te acuerdas? Sí Que les daba la patadita Ay, es que Thalía Es la nueva Le voy a dar su patadita En las nalgas Y le daba su patada En las nalgas Ya eso no se hace No ¿Crees que se quejen Las feministas así de Bueno, esta nueva artista Se le va a patear Las nalgas Para que tenga suerte En su carrera Sí, un viejito Le va a patear las nalgas Para que tenga suerte En su carrera Sí Las feministas así ¿Qué? Las feministas Si no la patean ¿Por qué no la pateo? Al cantante Lo pateo dos veces Y a la muchacha Ni una vez Eso es Desigualdad Desigualdad Ok Pero Nosotros siempre veíamos A siempre en domingo Éramos un pueblo Muy básico O sea, veíamos Lo que nos ponían No había más La llegada del MTV De los canales de cable Si fue como Aire fresco Para muchos Porque Todos veíamos Lo mismo Cabrón Lo mismo Lo mismo Caballeros del Zodíaco ¿Veías? Caballeros del Zodíaco ¿Estás buscando Caballeros del Zodíaco? Sí Es que está aquí Supercampeones También era de los 90 ¿Cómo se llamaba El Supercampeón? Oliver Atom Oliver Atom Y Benji Price El portero Y Richard Textex El portero del otro El otro que era como Eh, me la pelas Era como Como el Conejo Y Ochoa ¿Sabes cómo era? Había uno que nunca Le metían gol, ¿no? Richard Textex Hasta que llegó Oliver y O los hermanos Corioto ¿No? Los hermanos que tiraban Juntos al mismo tiempo Así, órale puto Le tiraban un cañonazo Entre los dos Ese Ese No No, creo que no Creo que era Oliver y otro güey Los que tiraron juntos Un día Así como Tiro de amigos Tomizaki Tomizaki Ah, gracias Gracias Tomizaki Siempre estaba un güey Hasta atrás Así como Yo estoy hasta atrás Soy raro Soy raro Güey hasta atrás Tomizaki Yo sé todo Lo de Tomizaki A mí Yo nunca le seguí El hilo a esa puta caricatura O sea No pasaba nada Güey O sea, pinche partido Era toda la semana Güey Sí, 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 sí Pero pues, o sea Dice Bueno, ahora vamos a tener El saque de banda Oh, tengo que hacer Este saque de banda De manera perfecta Oh, va a hacer el saque de banda Y la pelota Así de bueno, qué pedo ¿Ya van a sacar o qué chingada? No, es que tenía Regresiones Y se acordaba de su infancia Y así como Sí Ah, director ¿Cómo debo sacar de banda? Güey, yo no había regresado Hasta la vaca, güey Cuando no era balón, güey O sea, la pinche El balón se recordaba A sí mismo Como vaca Así de Qué buen pastito, güey Ahorita soy una vaca Pero qué serie de grande Así Y el balón así Ok O sea, pero 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 sí Tú coleccionabas algo En los 90 Ahorita vamos a hablar De los VHS Porque ahí está la película De pie pequeño ¿Me la pasas, por favor? Ahí está De entre todas las cosas que hay Hay obviamente VHS ¿Qué? Era chingón Tenías que ir a la casa de la tía Que tenía películas Para ver películas No era como Ey, ya la O rentarlas Digo, puede ser al videocentro O así ¿Te tocó Te tocó que te multaran Porque no fuiste a dejar algo? Claro, güey De hecho, cuando Alguna vez un compa Decía Miren la peli que tengo Y así ¿Por qué la tienes? Porque nunca la regresé Y era así De a la verga Este güey le vale verga O sea Dije No, este güey va a ser narco Un pedacín O sea Porque Que tuviera una película Y es así Bueno, yo saben Y te decía Te decía Ya saben que yo ahí Tengo una película Y tú así No, la neta Este güey Si tiene una película En su casa No mames Era una película, güey Sí Porque no las vendían O sea No había manera de comprarlas Eran muy carísimas O sea Si podías comprarlas En el mismo videocentro Las vendían No, cuando yo era niño No, güey En el blockbuster Las vendían No, después Pero de principio No No las podías comprar O sea Si tenías una película Porque te la habías chingado O sea No había manera No había puta Sobre todo con este tipo de caja Cuando tenía cajita Seguro si la caja dice videocentro Es como Mamá ¿De dónde lo sacaste? Sí, güey No, no, no Estaba muy cabrón Y yo te digo Si tenemos un compa Dice Pues yo ahí tengo esa película Es que llegaba un punto En el que la multa era tanta Que dices No, pues ya Mejor me cambio de estado O sea Empieza una vida de cero ¿Tú crees que haya gente Que todavía está en el buro de crédito Por no haber ido a devolver su película? Sí, güey Pues por eso quebró esa mamada No por Netflix Quebró por Porque unos güeyes Ya nunca devolvieron cosas No, pero sí No, la gente era muy respetuosa Y decías Oiga, no la trajo Rebobinada Y la gente No, cóbreme Múlteme Yo sé Yo sé lo que es la ley Me valió verga Y no la regresé O sea, no la rebobiné Yo nunca he entendido Qué hacemos con todo el tiempo Que ya no gastamos En hacer esas pendejadas ¿Sabes? O sea Antes tenías que ir A entregar tu película Era un compromiso Con tu película De decir Güey, quiero ver esta La elijo Me la llevo A mi casa La veo Y la regreso Uno o dos días después Entonces todo ese inter Te quitaba fácil O sea Diez horas Le tenías que dedicar A esa película Entre que la ves Entre que la ves Vas a elegir Entre que la veías Y la entendías ¿No? O sea Entre que te la llevabas Y decías Qué pendejo Ni tengo videocasetera Ibas con tu tía Ibas con tu tía Tía ¿Me prestas una casetera? Las que traían para beta y VHS Que decías Oh no man Sí No Y había unas que tenían para rebobinar ¿En la misma? La misma La misma Te la rebobinaba Y te decía No, no Se chingan tus cabezas Ajá Y yo me agarraba el pito Y decía No, entonces mejor no Y si no Mejor pago No, por cinco pesos Mejor Nunca te pasó Que Antes Para quien no sepa Se almacenaba en Cintas magnéticas ¿No? Esto Cinta magnética Los disquetes Eran cintas magnéticas Los cassettes Eran cintas magnéticas Y entonces tenían el pequeño Riesgo de Hacerse un pinche desmadre En tu aparato ¿Alguna vez te tocó sacar Una película VHS Que dices Güey Ya no va a servir esta madre Se quedó ahí como Para siempre va a estar viendo La misma escena de Pinocho O algo así ¿Sabes? Ya se le quedó ahí Sí, pero sí la podías sacar Incluso podías cortar Y después unías Cabrón Ah, sí Ya que se pellizcaba bien culero Ya como Y siempre sabías Dices Ya viene la parte de la película En donde está toda pellizcada Y se veía Y la sentía Y después Es que se pellizcó Un ratito también ¿Y qué pasaba con los aparatos Que decían Güey Le voy a pellizcar Un cachito Pero pues ni pedo O sea La película tenía que continuar Y Pero si estás de acuerdo Que era un compromiso Con la película O sea Ya me crees Lo de las 10 horas O sea No, no eran 10 horas Dos horas en ir Por ella Elegirla Y llegar a tu casa Te voy a decir Te voy a decir Lo que a mí me pasó Que es una historia Que me gusta contar Este Yo me empecé a ser Muy fanático Del cine Mi papá Siempre Nos cultivó Y Él quería que fuéramos Al cine Y varias cosas Y a mí me llama Mucha atención Cuando la gente De repente hablaba De películas Que yo no había visto Que yo no conocía Y yo sabía Y yo sabía que las películas Estaban en el En el videoclub En el videoclub Entonces una vez Que yo Yo en la prepa Un cabrón Me quería partir Mi madre Estábamos en una fiesta Y dijo Le va a partir su madre Al pinche Roberto Porque ya se pasó De verga Al alumno Robert Como no era Tío todavía El alumno Robert El Compañero Robert Entonces un día dijo La neta Le va a partir su madre Vino un compa Me dijo Güey Ese güey Te va a partir tu madre Eh Chido tu compa Así es Pues la verdad Si güey O sea Dijo Güey La neta Este güey Te va a partir tu madre Ya hablé con él Dice que no hay manera Pero porque Estaba tan decidido A partir tu madre O sea que Sabes donde Me lo traía de Me lo traía de carrilla 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 Y hubo una Donde estábamos todos Le dije algo Y no dio risa Ahí me fui a la verga Entonces el momento Que no dio risa Y todos se quedaron así Como que ese güey Dijo Ok Este es el que estaba esperando El que no diera risa Entonces en ese momento Güey agarró Y entonces Mi amigo Ricardo Lo jaló Y le dijo Le va a partir la madre Ese pinche gordo Hijo de su puta madre Y entonces a mí Después llegó el Ricardo Me dijo Abrete a la verga güey Porque te van a partir Tu madre güey Era un cabrón Un hijo de su puta madre güey Que siempre iba a la escuela Con unos pinches Cosas de estas mamás Que se ponen en Los boxers Ajá Siempre llevaba sus boxers Dijo Lo voy a arrebentar Y así lo chingabas Tío Robert O sea Suena pendejo ¿No? Sí suena Mira como le dices Un palazo a este león Un pendejo No se quita Mira Estúpido león Mientras de risa Yo le seguía pegando al león Pero hubo un momento En que al león Ya no le dio risa Y entonces me dijeron Bueno Me fui de la fiesta Casi por O sea Casi corriendo Y después me habló Rico y me dijo Güey Estuvimos hablando Con ese cabrón Y te va a partir tu madre A donde vayas O sea Aunque corras Sí güey O sea No fue el viernes Como Chucky No fue el viernes Pero este pinche lunes Te va a partir tu madre güey Y yo güey O sea No mames O sea No güey O sea Hazte la idea Te van a partir tu madre güey Entonces O le entrenas O algo así Ay chica tu madre güey Le entrenas güey Tienes tres días Para meterte A aprender Kung Fu Sí güey O sea No mames Ni el karate kid A aprender en tres días güey Tú puliendo Y encerando En chica En coche así Le pulo y encero A este coche señor Yo puta madre Este Y Los lavacoches Han de pelear Kung Fu No sabes Nunca me he querido Derifar un tiro con ellos Porque digo No mames Saben Kung Fu Sí sí Está cabrón Pinches Lavacoche Estás muy cabrón Tampoco vi karate kid Pero sé la referencia Me lo imaginé Este Pero el karate kid También El karate kid Se iba a coger a su mamá ¿También? Sí güey ¿Verdad? Sí ¿Qué? No ya Por la risa De esos güeyes Creo que me estás Haciendo pendejo Ajá Ajá Te van a partir tu madre Ah me van a partir Entrena Ajá Pero pues no entrené Entonces todo el fin de semana Yo estuve Dije bueno Pues ni pedo Sentiré dolor En mi carita Y en mi cuerpo Ajá Entonces Pues yo me acuerdo Que llegué el lunes Y dije Y ahí estaba yo sentado En Pues en la barda Y dije Pues en cualquier momento Voy a llegar Este voy a partir Mi madre Entonces dije No voy a ir Entonces fui a buscarlo A su salón Y llegué con un pinche casete Porque alguna vez Me había pedido Que le prestara un casete Le dije Hola güey Y me dice Ah que pedo Y me dice Ah pues Te traje este casete Y a veces O sea Yo me acuerdo De sujeta Así como Sí fue uno de los momentos Más humillantes De mi vida Porque yo vi su cara De qué puto eres O sea Neto Pinche güey Indigno Órale güey Y le digo No pues Es que te traje el casete Porque ya ves Que alguna vez Me dijiste Que lo querías oír Nada tiene que ver Con que me dijiste Que me vas a partir Mi madre Y me dijo Ah pues órale Y se volvió A meter a su salón Y me sentí Muy humillado güey Y la verdad Me abajone mucho güey O sea Me abajone mucho Porque dije Verga güey O sea Me van a partir Y me acuerdo Que ese día güey Y no me van a devolver Mi casete Y me acuerdo Sí No mi casete Y me acuerdo Que ese día O sea Yo salía Porque el CCH Era así Entrabas a las 7 de la mañana Salías a las 10 de la mañana Las 10 de la mañana Salías de la escuela Sí Ibas tres horas Entonces yo acabé Mis clases güey Y pues yo no quería Estar ahí güey Porque sabía que ese güey Iba a ir Y todo el mundo Estaba esperando A que me partieran Mi madre güey Entonces yo agarré Y dije ¿Qué hago aquí güey? Y agarré Y me alargué a mi casa A las 10 de la mañana Y dije ¿Pero qué voy a hacer En mi casa A las 10 de la puta mañana? Y entonces Un kilómetro antes Estaba el videocentro güey Y te lo juro que fui Y saqué mi pinche Credencial Mi pinche credencial Y renté unas películas güey Como para Dije Había películas que no había podido ver Y que quería ver Naranja mecánica Películas de las que había ido a hablar Ah como yo Y las renté Sí Las renté Y entonces ya Iba a la escuela Y a las 10 me salía Ya no convivía con nadie güey Y me iba a mi casa A ver películas güey Y así me debe haber entrado Dos o tres meses Y vi un putero de De películas güey Hasta que de repente La gente me dijo Güey que pedo cabrón Vuelve güey Ya no te partió tu madre güey O sea ya Te está buscando Lleva dos meses Buscándote Ya diganle Que deje de ver películas güey Ya que venga Que venga a la escuela Este Pero a partir de eso Yo ya me empecé a obsesionar mucho Por estar viendo Viendo putas películas güey Entonces En gran parte Yo le agradezco a ese güey Mi amor por fin ¿Es un aplauso? Si es un aplauso Si güey Es una gran anécdota Por puto güey Me puse a ver cine güey Y entonces ya de repente Primero y te voy a ser sincero Yo rentaba las películas Por las viejas O sea Veía todas las de Demi Moore Porque me las super jalaba Con Demi Moore güey O las de Alisa Silverstone O sea la vieja que me gustaba Y así me iba encontrando Con películas bien chingonas Y ya poco a poco Me empecé a especializar Decía A ver si este director No eres el mismo Es que puede estar buena Y así Y así empecé a ver un chingo De películas O hasta que en determinado momento Dije Voy a Voy a estudiar cine Y de hecho El 94 Es donde dices Que fue de los mejores años En el cine ¿Cuándo es cuando estuvo Forrest Gump Y estuvo Pulp Fiction En el 94 94 94 fue un gran año de cine Yo creo que el 94 Y justo este 2019 19-20 Ajá Ajá Ha estado Fueron Fueron grandes años Para el cine Grandes años para el cine ¿Te gustaba Pie Pequeño? ¿Esto ganó algún premio? Fíjate que no Pero la fui a ver al cine Si mi papá nos llevó a ver Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado Eran como las películas Que no eran de Disney Pero que eran famosas Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado Y no sé si te acuerdas de una ¿Esto no es de Disney? Por eso que no eran de Disney Ah Y no sé si te acuerdas de una Que se llamaba Todos los perros van al cielo Sí Que también es como De las que no eran de Disney Y se hicieron famosas En los 90's Mira No sé ustedes Pero yo siento que Pie Pequeño Tenía el pito chico ¿Sabes? Como que Sí Basados en la creencia popular Pero no me acuerdo ¿Por qué te dicen Pie Pequeño? Pito chico Sí ¿Por qué te dicen Pie Pequeño? Gran verga Este Pero ¿De qué trataba Pie Pequeño? De un güey Que no encontraba zapatos de su talla Era O sea También le pregunto Al que no vio ni volver al futuro No Pero Pie Pequeño Si la viste ¿no? Es de un dinosaurio Que está en búsqueda del Valle Encantado Entonces Ah por eso se llama Pie Pequeño En busca del Valle Encantado Sí No mames Es eso Es la 1 No mames Que pendejo güey Es un peliculor güey La tienen aquí O sea La tienen Pie Pequeño En busca del Valle Encantado Trata sobre un dinosaurio Llamado Pie Pequeño Que está en busca de un Valle Encantado Sí Más reseñas Síganos para más reseñas de películas En La Ola Feliz Güey pero la producía Bueno la produjo Steven Spielberg George Lucas Es una gran película De verdad está muy chingona Yo la recuerdo con mucho cariño Y era de las que pasaban seguido en el 5 O sea Tú sabías que estabas de vacaciones en la escuela Y decías Ah güey voy a ver Pie Pequeño Y trata sobre un dinosaurio Que Eh pues La clásica Ya por favor güey Que va en busca del Valle Encantado Sí pero La clásica de que Pues en el camino se le muere a alguien Y así No quiero spoilearle si algún millennial la quiere ver Güey nadie la quiere ver güey O sea No es así como Chavos este Si quieren una película para este fin de semana Vean Pie Pequeño güey O sea Sí Sí dense la oportunidad No vean Pulp Fiction Vean Pie Pequeño Se les recomienda el tipo que no ha visto No ha visto Volver al futuro O sea Es ese güey Pero güey Se comían Había una hojita que era como de estrella Que era la más chida Y decían Ah esta hojita está bien chingona Y la buscaban creo Algo así ¿No? Era de una hojita más rica Sí Algo así Y Y había una dinosauria chiquita Que Hablaba muy cagado Como Ay 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 Como que hacía algo raro Y había un estegosaurio Que no hablaba Que nada más comía Ah sí Era como un No es que eran unos personajes Que no mames Y la La triceratops era bien verguera Esa sí era como Sí güey Feminista Sí güey Yo creo que de grande apoyaba el aborto Sí era así bien empoderada güey En serio Se le ponía el tú por tú Ahí los Sí Mira aquí ¿Qué será? No sé ¿Una moneda o un hongo? Sí No tiene No salió nada No tiene A lo mejor era la vida Sí Ok Eh pues sí Mario Bros Videojuegos Tenías Ya habíamos hablado varias veces en el programa Que tenías el Atari 2000 El Atari El Atari 2600 El 7800 Y después el Nintendo Ajá Eh ¿Alguna vez te sorprendió el sistema De la pistola y los patos? ¿Cómo que me sorprendió? O sea que si decías ¿Cómo ¿Cómo sabe Que le estoy apuntando a la tele Y los patos y así? O sea es como Wow Sí Y deja de preguntarme Cuando salió el puto perro a reírse En ese momento Hijo de tu perra madre O sea Yo estoy preguntando acá chingón Con Con cientificidad Y de repente salió el pinche perro Y Te cagaba ese perro ¿No? Sí Sí Creo que Si un día está Así en la fila de hasta adelante En mi show Y se ríe Me voy a sentir como No 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 te rías tú Tú burles de mí Así con una pinche gallina Sí es bien humillante Ese perro No Se reía cuando no te salía nada O sea Si te sentías más chingón Jugabas el de dos patos Al mismo tiempo Mi papá ya era así como Yo ya juego dos patos ¿Tu papá ya? Mi papá jugaba tan avanzado Que decía como No yo si de dos patos Tú estás pendejo hijo Yo juego dos patos Y este Pero si Si no le atinabas a ninguno El perro se dijo Uy pendejo Sí Es bien pendejo Sí Y había otro Había otro me acuerdo Que te aventaban unos discos Y también los tenías que romper así Pac Pac Pero sea el mismo juego En el mismo juego Es que sacaron uno Que ya tenía Un putero en uno ¿No? Sí Como Que era Un putero en uno Sí O sea Que tenía muchos juegos en uno Que tenía como 999 en uno Y la verdad Era el mismo juego Pero Le cambiaban los colores Ahora salías de arriba O así Eran puras mamadas Pero Pero entonces Si le entraban tú y tu papá Si le albura la pistola O sea Si jugabas Sí Pues era marino No te digo O sea Mi papá llegó a jugar videojuegos conmigo Hasta que le empecé a ganar Ya que le empecé a ganar Ya lo dejó para siempre Ah que puto Sí ¿Yo o él? Los dos ¿Ah por qué? Bueno tu papá Ah bueno No pues que punto Pues si ya le estabas ganando ¿Por qué no seguías jugando? Pues o sea Ya que Ya que me la empezó a pelar En el Super Nintendo Es donde lo superé ¿Sabes? En el Super Nintendo Lo superé a él Sí Y ya dejó de jugar conmigo ¿Tu papá jugaba videojuegos contigo? Sí Pero fue una cosa curiosa Exactamente lo mismo O sea El de la pistola Como que si le entraban Pero ya el Mario Bros Era así como de No Cuando veía que no podía saltar bien Con el monito Era así como Ah es una pendejada Sí Porque si Siempre como que dicen eso ¿No? Ah está bien pendejo esto Y ya Y se rinden Como yo ahorita con el Tik Tok ¿Sabes? Como Pinchamos pendejos ¿Cómo les gusta esto? Ni darles al Tik Tok Nada más es repetir lo mismo De que ¿Qué pasó? ¿Para qué hago el sacrificio? No quiero ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Ah eso está ¿Parece esto? Eso está Está bueno la neta Así está bueno A mí me gusta mucho El de Fucking Man Ok ¿Qué otras cosas? Por ejemplo Yo no sé por qué El juego de Jumanji Lo querrías comprar ¿Sabes? Yo no quiero un desmadre En mi casa ¿Sabes? O sea ya teníamos patos No voy a andar metiendo Rinocerontes Y demás animales En el Jumanji Sí Pero ahora la película Es diferente Ya todo es un videojuego Ya no se Entran a un videojuego Sí Esa es la Eso no está chido Está más chida la primer Jumanji Que se armaba el desmadre En tu casa Que se armaba el desmadre En tu pinche casa Eso está mucho más Mucho más cagado Ahora oye Déjame presumir Porque si no No lo van a No me lo van a perdonar ¿Qué tienes aquí firmado ¿Por quién? Miren Esta es la Overboard Hover Hover Whatever Overboard Hoverboard Pero está Firmada Por Michael J. Fox Cuando No tenía tanto Parkinson Y podía firmar Sí Sí es de él Mira porque se ve Y luego luego Como se fue a la verdad Hay como Una patinadita Como que iba firmando Y se fue hasta acá No Sí Es una de las cosas Que tienen aquí Muy valiosas Porque esta la firmó No De hecho tienen Esta madre Que no sé que sea Pero se ve cara O sea Es un certificado De un juguete De volver al futuro No sé qué chingados No me explicaron ¿Qué era? Bueno Es un cómic Es un cómic Es un cómic Es un cómic Pero güey O sea Tiene cara De que es carísimo Güey Sí Pueden venir Es prácticamente Venir a un museo De cosas de los 90 Puedes encontrarte ahí Como Y tienen este Este Chucky Que es muy bien portado Yo no sé qué pedo Es que lo chido De Chucky Es que De día Juega O sea Si está como Eh Juguetidios Juguetidios Michoquidios Michoquidios Pero güey Este está muy bien portado Tú tenías otro ¿No? ¿Dónde está el otro Chucky? Había uno más En Greñas Uno que ya estaba más A ver Pásenlo Ah sí Ese está más Este es como ¿Sabes? Expectativa realidad O sea Este es como Cuando ya Ya saliste de Aquí sales bañado Sábado en la noche Domingo en la mañana Regresa a casa Así empezó su carrera Carmen Campuzano Y así terminó Sí Cuando entras a Televisa Veinte años después Mira Primer programa De Laura Feliz Hora Feliz 150 El tío Robert El tío Robert así Todo lindo Y ya Tienen muchos Chucky's aquí ¿No? ¿No está raro? Sí De hecho tienen uno Que es de edición especial Que solo hay dos mil En el mundo ¿Solamente dos mil? Sí Órale Qué poquitos Pues no sé No sé si son muchos O pocos Tampoco sé cuántos hay De estos ¿Crees que se empuja Si no? O sea No sé cuántas Películas VHS De Pepe Queño Busca el Valle Encantado haya Como dos mil cien Mínimo Dos mil dos No es tan caro No es tan caro ¿De qué sirve Coleccionar algo así Tío Robert? Eso sí también Me da mucha curiosidad Tú tienes algo que sea Que solo hay poquitos En el mundo No me voy a salir Con una mamá De que un papiloma Que solo me dio a mí O algo así O sea Un papiloma Bueno la verdad Papiloma Sí Eso sí estaría cabrón No sabemos Dos mil pacientes En el mundo Con este papiloma Con este papiloma Tú eres uno de ellos Así Bienvenido Este Cosas que yo tenga Que haya poquitas De colección De colección así cabrón Cabrón Es que sobre todo Cosas Libros Este Tengo álbumes De estrellas del cine Tengo un álbum De los cincuentas Todo lleno De las estrellas del cine De los años cincuentas Y sesentas Pero eso es en otro bar Ah Es en otro bar Que está inventado De los cincuenta Sesenta Algo de los noventas No pues o sea Algo que nos aporte Al tema Algo que nos aporte Al tema Es que no sé Debe tener por ahí Alguna cosa rara Tengo una colección De peluchitos De los De los Ay como sé Ay verga Lo rompí Este De los señordones Tú no sabías Que eran los señordones ¿Qué son los señordones? ¿Tú sí conoces Los señordones? Unos juguetitos ¿Ya estás diciendo vieja? O sea Nada más Nada más quiero saber Si cuando volteaste A ver a la compañera Dijiste como Tú sí sabes ¿No? De hecho De hecho Pinche ciego Volteé a ver ese cabrón Ah bueno Que parece un señordón Yo dije No eran unos 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 muñequitos Franceses Que estaban bien chulos Que donde salió Little Miss Sunshine El Don Contentón Don Me Tomen Todo ¿No? Nada ¿Sabes qué? Si me acuerdo Había un álbum Como de monstruos De sabritas Ah Los monstruos Que eran como músicos Ajá Monstruos músicos Si me acuerdo Que habrías Un folder Y se escuchaba La de capitán Capitán Así Solo me sé Lo de la parte De capitán Si había 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 cosas curiosas También Los yelocos Los yelocos Son de los 90 Todavía entran Como 99 ¿No? Los tazos Los yelocos Güey Porque La verdad Pepsi le puso Una chinga A Coca-Cola En los 90 En coleccionables Porque sacó Las Pepsi Cards Y los Pepsi Lindros Las Pepsi Cards Están cabrones Los monstruos Los monstruos De bolsillo Sí Era un castillo Negro Los coleccionabas Todos Un castillo negro Con coleccionabas Todos los monstruos De bolsillo Sí Era de Sun Riggs Sí Era de Sun Riggs Aquí si tienen Yelocos Por ejemplo Y Pepsi Lindros No nos pasaron ninguno Pero sí Yo tengo ahí Pepsi Todavía tengo los Pepsi Lindros Allí en la casa Los de Batman Los de Batman Los de Batman eran cabrones Los de Michael Jackson Eso No Así como Niño Tómale de aquí No 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 es M ¿Cómo crees? Sí El popote sale así Como Este Sí Había vasos de los Looney Tunes Que cabían de color Sí Ahí hay un Pepsi Lindro No lo puedes pasar Mira Disfruta Pepsi Cola Y Se van a agarrar a putazos Los de Locos Y el Pepsi Lindros Como eso ¿Qué te traes? Yo soy tiempo Pero ya viste que todo Está inventariado Para que no te lo chingues Gracias por la confianza Rubens Por habernos invitado Sí Y estos Siempre Siempre terminaba Oliendo bien culero Sí Dejabas el agua un día Y es como Ya se ve bien culera El agua Sí Se sabía bien culera Y bueno Y decías De embalde Haberla desinfectado Con cloro Ahora Este pinche Cilindro Si 400 años En desintegrarse Ni de pedo Estas mamadas O sea Van a llegar Los extraterrestres En dos milenios Y van a decir Ah no mames ¿Qué es esto? Están chidas Imagínate su nave Ya voy a Andrómeda Sabe tantito feo Mi agua Sabe tantito feo Y aquí están Los hielos Estos que eran Estos ya no me tocaron Casi No Pues Eran hielos Locos Que Iban en busca Del valle encantado No pues eran Tenían figuritas Y tenían sus nombres Cada uno Eran como una especie De pokemones Si lo quieres ver así O sea Que Los ponías ahí Unos brillaban Y nada más Se juntaban Eran unas Unas figuritas Estos les brillaban Los ojitos A los que tienen Como ojos Los que yo recuerdo Que estaban bonitos Eran los ¿Te acuerdas De los carritos De la bimbo? Ah Los carritos De bimbo Güey Si claro O sea que realmente No era tan divertido Pero todos decíamos También bonitos Si Si estaban bonitos También bonitos Los carritos De la bimbo No sé si ya conté esto Pero en mi casa Teníamos una tienda O sea Como parte de las cosas Que intentamos Para no morir de hambre Estaba Ok O sea Hay que aceptar Que emprendíamos Emprendíamos O sea no No decía como Ah no nos va a llegar comida No Decíamos Venga Entonces teníamos una tienda De esas de ventanita Güey ¿Sabes? Como que esas tiendas Ve a la ventanita Y ahí está un pinche señor Así que Vea lo que quieres Y ya Y luego a veces No entraba A lo que quería sacar Y tenía que irle A mi abuela A dar la vuelta Hasta el Zaguán Esas tiendas Me cagaban güey Porque tocabas la ventanita Abría la ventanita Y sale todo el puto olor A casa Así de Ala Sí huele a casa Sí huele a casa Sí huele Ella dice Pfff Taba madre Ahí tienen mis papás Así de Sí huele a casa güey Sí Es que Güey Hay gente que no se puede dar El lujo de sacrificar Todo ese cuarto Es como Ey te doy medio cuarto Para la tienda Pero también está la cama Aquí Sí güey Nunca te pasó Que de repente Asomas a la ventanita Y estaba un pinche viejo Así tirado Y de repente Hablan Así sigues Vas a llevar Hablan Hablan Ahorita vienen Ahorita vienen Ah pinche viejo Huevón a tienda Hagan Deme unos putos rancheritos Hijo de su puta madre Sí Y ya después llegaba Siempre llegaba una señora Siempre Siempre Llegaban Limpiándose las manos Así ¿Qué pasó mijo? ¿Qué vas a querer? ¿Dónde tenían las manos? Se estaba dedeando La hija de su puta madre O algo así ¿Y qué vas a querer? Y dices Ay señora Me prepara un chicharrón Dice Sí En mi casa En mi casa vendíamos Bueno Plátano Con chocolate Y chispas De No estoy alburiendo O sea Plátano con chocolate Y chispitas Y los vendían ahí Mis papás Los congelaban Y no me dejaban agarrar Ni uno ¿Y tanonino congelado No vendían? Supongo que sí Sí, sí, sí Como que Lágrima Lágrima de niño Este Sí había Tus lágrimas ¿Quieres? Había Había unas congeladas Que era Como un Un vaso chiquito Como un vaso de gelatina Pero eran de congelada Y nada Le metían un pinche palo Y esa era como la Para sostenerlo así ¿Tiene Tiene de esas De las paletas? De Pero lágrimas Estaban de 50 centavos De un peso Sí güey Tú puedes ir a comprarte algo Con un peso Con un peso Si comprabas dos Tres dulces Pero Pero no vendían lágrimas Es que la lágrima Allí en Tlarepantla Se vendía mucho ¿Qué es la lágrima? ¿Saben qué es la lágrima? El chicharrón Que tiene como forma De lagrimita Como gusanito Ah, la lágrima Sí Acá Le echaban valentina Limón Sal Y crema Güey La crema Pero de esa crema Que apenas Y pasaba el control De calidad Para hacer crema ¿Sabes qué? Que parecía una almohada Güey Sí Ay, qué pedo Con esta almohada Y después le picabas Y decían Ah, no, mira, sale crema Si un día le echaba resistol De ese del 800 Sabía igual ¿Sabes? Que era como Sí Hoy me equivoqué De bolsita Y supo igual Sí, pero sabían buenas Sí, sí, sí La pinche lágrima Es que Puedes definir ¿Qué tan pobre eras? Si tu mamá Compraba Las figuras crudas Y las freía en tu casa ¿Nunca lo intentó tu mamá? Sí, pero Pues sí, a lo mejor Nosotros sí lo hicimos Eh, tanto Freír la La Porque te volvías loco Güey Te sentías poderoso Güey Porque Llevas una pinche bolsita De De chicharrón así Güey Y de repente Era así Hasta decían No seas culera mamá Tampoco Tan poquito Me vas a dar No, de ahí salió chingo No tengo control Y de repente Ella así Ah, no mames Su puta madre Güey Un chingo de chicharrón Y lo mismo pasaba Con las palomitas Porque antes Ustedes No se han de acordar No existían Los microondas No existían los microondas Y hacías tus palomitas En la olla Y les hacías Estabas como pendejo Me viendo a la olla Para que no se te pegaran Y de repente Y si no le calculabas más La olla La tapa de la olla Se iba a la chingada Sí Y se armaba un desmadre Pero que sabrosas palomitas Sí, sí, sí Como pues era eso O ir a una ventanita Con una señora Que ya las tenía hechas Ajá Pero se hacían culeras Con el tiempo No como la lágrima La lágrima Se aguantaba Se aguantaba más tiempo Y ya Ya cuando empezaron A meter chetos verdes Ahí sí ya me rendí Dije no Esto sí Esto sí está haciendo daño El cheto verde El cheto verde Nunca te pasaba Que veías pasada La tiendita Con sus bolsas De cheto verde Que eran unos piches Costales así Y dices Ay mira la señora Ya se está surtiendo Hija de su piche madre Y dices al rato Le caigo Al rato le caigo Para Aunque huele a casa Su ventanita Ahorita le caigo Huele a casa Bien culero Pero es que si pasaba Si huele a casa Bien culero Ahí en plan Ahí en plan Así era Porque yo también Nos acrecí En barrio Pobre ¿Qué coleccionaste De los 90 Bueno vamos a los 96 Me parece que es buen momento ¿Qué hora es ya? Ya son casi las 6 Del día que lo grabamos Ustedes no saben Pero Pero ya llevamos Ya llevamos Ya 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 Estamos a 53 minutos Más o menos de programa Ah 53 minutos Se fue rápido Tú diciendo No va a estar avanzando Un chucky una hora Ni que fuera pendejo Dijiste Ok Ahí te va Es que es bien portadito Los 90 Y Sexo ¿Alguna vez Te la jalaste Con los personajes De pie pequeño? Pero Pero no en los 90 Es que se ponía bien pendeja Toma esto Pinche triceratops Cállate a la verga No güey Pero si me masturbé ¿Te masturbaste alguna vez Con alguna caricatura? Yo Mi primera No Mi primera jalada Mi primera jalada Fue Me acuerdo Que con una película Que pasó en el 40 En el 40 Si esperaba lo suficiente Podías ver una chichi O sea Si te chutabas así como La dichosa palabra O programas así De cultura Y dices Ah Vale madre Todo sea por jalármela Ahora Ahora tuve que aprender Una cosa para jalármela Maldita sea Me atraparon Los de los 40 Sabían eso Entonces Tenía que esperar mucho Pero ya Yo ya No me la jalé Antes del De este milenio No No yo ya soy Desde el 2003 2002 O sea Hasta los 13 años Se la jalaste Si Si Yo no Nunca Se va a acabar el mundo No me la voy a jalar No wey Como son dos ceros Es que Tu viviste el pánico De los 2000 Si Yo Estaba como Ah que va a pasar Como que era niño pendejo Dice Wey Que puede ser peor Que vivir en Chihuahuacán No creo que Aquí no hay ni computadoras No se va a organizar nada Ya que mate vida Entonces Tu viviste el miedo Realmente No No realmente No había mucho miedo O sea Decían No es que las computadoras Se van a volver locas Y nos van a atacar Y la mamá Yo decía Es una pelejada No por eso Nos iban a atacar Las pinches Las pinches computadoras Es que Creo que El problema Problema El problema Era que No estaba programado Para tener tantos números O nada más Llegaba hasta el 99 Cuando programaron Muchos sistemas Y que tenían que actualizar Muchas pendejadas Porque no esperaban Como Ay si es cierto Va a llegar el 2000 Pero no No hubo nada Nada más un wey Como que Su cuenta de banco Apareció con un millón de dólares Y ya Me acuerdo que salieron las noticias Nada más Y ya Nada más O sea ese wey Como Entonces estuvo Estuvo muy chido Pero a ver ¿Cogiste antes del 2000? O sea en los 90 Ya cogiste Si Si pues ya tenías 18 19 O sea Para el Año 2000 Tú ya tenías 21 Yo ya había cogido Yo ya había cogido Yo cogí el siglo pasado ¿Te la jalaste con Faye? Sí Faye Faye Pues la neta En los calendarios Doy 1200 Por cada Calendario completo En buen uso Que sea como Que no esté chamagueado También No más Wey Para este año ya O sea ¿Cuántas jaladas Crees que lleve el calendario? Casi ha de llevar El mismo número de cogidas Que la misma Gloria Trevi ¿Sabes? O sea No creo Estuvo 10 años En la cárcel El calendario nunca estuvo En la cárcel Este No pero Gloria Trevi Aparte Gloria Trevi Tenía Era de esas mujeres raras Que tienen el pezón Del mismo color De la piel ¿Se acuerdan? Ese wey Se acuerda de todo A ver ¿Qué? Sí wey ¿Sale el pezón De Gloria Trevi En los calendarios? De Gloria Trevi Salía su panocha wey ¿En serio? Sí wey Salía encuerada Gloria Trevi Por eso se vendían Los calendarios wey No pues con razón Si es un chingo En el recuento De los daños Pues wey Me encueraste Había una parte Donde está Con una Con una transparencia Y es una foto De su panocha Con una transparencia Y se le ve Con las O sea Las dos manos O sea Así como Así como recibiendo Agüita Sí wey Como japonés Tomando agua Así Wey Sí ¿No sabías eso De los calendarios De Gloria Trevi No 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 me tocó O sea Yo de morrillo Era como wey Gloria Trevi Pues ya No claro La vi en la película La que se sube ahí De payasita En un micro Y tiene unos senos Preciosos wey Bueno no sé si O sea No se los he visto Últimamente Este Pero mira Senos de Gloria Trevi Espérate Espérate Tío Robert ¿Por qué? Ah si son del mismo color No Pero ¿Y por qué te gustaba eso wey? O sea Yo no me gusta ¿Por qué me gustaba eso A las mujeres? O sea No ¿Qué le ven? ¿Por qué te gustaba eso A las mujeres? O sea ¿Por qué te gusta la mujer Que tiene el pezón Del mismo color Que la carne? Ok ¿Ya viste? Pero es raro O sea ¿No sientes que es como un clon? Como Ey Tú no eres humana Tú O sea ¿Dónde está tu pezón? ¿De qué planeta vienes? ¿No? ¿No sientes como Como extraño? Ve Yo Robert Ya No podemos Dar el programa Con el pito parado Ya Por favor Di algo Pero es que Veo su regresión así A su Vietnam Así como Pepe es que ni siquiera Ya voy mamá Está ocupado el baño Esta la La diablita Era muy famosa Ok Sí Lo puedo enseñar A la cámara Mira Está Trae Unas Unas emojis En ese entonces No existían los emojis Qué pendejada ¿Por qué se tardaron Tanto en inventar los emojis ¿Sabes? No sé Bueno No era tan difícil ¿Verdad? Sí Está como Ey Hace unas caras Y ya Bueno Sí Bueno Los calendarios Güey De verdad Ahí compro el calendario El Guad Atrevi O sea El Guad Atrevi Está muy 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 bien Ok Muy muy bien Y hubo otras Que incluso Intentaron sacar Sus calendarios Pero no La armaron tanto O estaba el de Loren Herrera El de Maribel Guardia Hubo una época De calendarios Ok Ahorita ya no se Ya no se Ocupa tanto Sí Porque aparte O sea No lo puedes andar Colgando así De que Ay Me dieron cita Para el médico Ay Ahora me la voy a tener Que jalar Porque ya había Tengo cita Con el urólogo Tengo cita Con el urólogo Y ves ahí No era tan práctico Usar un calendario Ahora Sí te voy a decir una cosa En los noventas No era tan O sea Si había una gran Cultura de la masturbación Que se fue perdiendo Ahorita los chavos Ya no se masturban tanto Ya cogen Fíjate Se están perdiendo Las tradiciones Como eh Chavos Pues sí La tradición De hacer pendejo A tu cuerpo Así que De que tu cuerpo Diga Ah no mames Estamos cogiendo Diga A ver un momento ¿Por qué? No se estamos cogiendo O sea Porque tu cuerpo La verga no sabe La verga no tiene ojos La masturbación Es hacer pendejo A tu cuerpo ¿Sabes? O sea así De que piensa Que estás cogiendo Y dice Ah huevo Nos vamos a reproducir Eh un momento ¿Por qué el semen Está del piso? Este ¿Por qué no hay Una masturbación De ejercicio ¿Sabes? Que pudieras Engañar a tu cuerpo De que estás quemando grasa El cuerpo así De un momento Ni nos estamos moviendo ¿Qué pedo? ¿Por qué estamos? Sí Pero Con otras funciones corporales Estaría chingón Sí 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 Ahora También estaría Muy chingón Que Pues que Michael Jackson Hubiera abusado De todos esos niños ¿No? Pues mira O sea Sí está feo Pero Hay niños que Los ha abusado Un señor no famoso Güey O sea Si te pones a pensar Es como Pues sí Pero Cada quien habla Como le fue en la feria Güey Y A ti O sea A ti por ejemplo O sea Yo sé que a ti Nunca te abusó un señor Nunca 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 Nada O Lo sepulté O se te olvidó En el camino ¿No? Ajá O lo tengo bloqueado En mi mente Para no llorar No Pero yo creo que no O sea Te acordaré Si te acuerdas De todas las otras cosas Culeras Eso ya es Pecata Pero Tú estarías muy traumado Si de verdad Michael Jackson Te hubiera chupado el ano ¿Qué es lo que se dice En los documentales O en los documentales Dicen Ay es que venía Michael Y nos chupaba el ano ¿No viste el documental? No ¿verdad? Si lo vi Pero ¿No llegaste a esa parte? No creo que no Ajá Me aburrió güey Era como Ay pues ya güey O sea Es un güey de 40 años Así como Ay me chupo el ano Es como güey Ay ya no soy un señor O sea ya también ¿Qué? ¿Qué tiene güey? Ya no soy un señor Ya 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 que tienen que chupar el ano Ya creciste güey O sea ya Ya cogiste Ya sabes bien Pa' qué es todo Entonces Este Uno se parece a él Uno de los entrevistados No Entonces Es como De hecho anduvo Por Aguascalientes Su gira Tour mundial De Michael Jackson A lo mejor Por eso se suicidan Tanto aquí en Aguascalientes Que aquí anduvo Michael Jackson Amigos si quieren En la próxima gira Que nos vean Que vamos a estar en su ciudad Recomiéndenos un lugar O si tienes un lugar Dinos Qué es necesario visitar De ese lugar Para que vayamos Y hablemos de pedofilia En tu lugar Vamos a estar dando gira Todavía este 2020 Vamos a seguir juntos Todavía no nos separamos Entonces Ahí recomiéndanos A donde quieren que vayamos Gracias al Rubens Que nos dio la oportunidad De grabar aquí Que nos prestó Su colección Que de verdad Es muy valiosa Digo Nos estuvimos cagando En la risa De su colección Pero El servicio es pésimo Pero No No es cierto Ya no nos van a pagar Este No de verdad Es un gran lugar Hay cosas muy bonitas Está como ambientado Para los que nos da nostalgia Ver cosas Si quiere abrazar Un choki Se lo prestan Hay uno que sí prestan El otro no El que lo agarró El tío Robert Pues ya es como Ya le chupó el diablo No empines al choki No empines al choki Se empinó solito Nos vemos la siguiente semana Ahí en los demás programas De La Hora Feliz Habrá algunos Que serán especiales Como este Quién sabe Dónde amanezcamos un día Tal vez lo hagamos En la NASA O si nos dan la visa Algún día Entonces Nos vemos Cuídense Muchas gracias A la gente que vino Aquí de Aguascalientes Gracias Cuídense Bye